Saludamos a esta hora, 6 de la mañana, 32 minutos, al señor Francisco Maltés, él es presidente de la CUT y uno de los líderes del Comité Nacional del Paro. Señor Maltés, buenos días, gracias por atendernos en Redman Noticias. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de expresar nuestras opiniones, muy amables. ¿Por qué convocatoria para marchas el día de hoy? Bueno, esta convocatoria busca llamar la atención del Congreso de la República para que los proyectos de ley, los 10 proyectos de ley que radicó el Comité de Paro el pasado 27 de julio, se le asignen comisión a algunos que todavía no se les ha asignado y no solamente se las asigne comisión, sino que se designen ponentes y se abra el debate sobre unos proyectos de ley que presentamos que enarbolan los 10 puntos del pliego de emergencia que el presidente Duque se negó a negociar desde el 20 de junio del año pasado. ¿Temen ustedes que engaveten estos proyectos en el Congreso? Sí, tenemos una preocupación que después de un mes hay muchos a los cuales ni siquiera todavía se les ha trasladado a comisión y donde se les ha trasladado a comisión no se ha designado ponente, por eso tenemos la preocupación de que puedan dormir el sueño de los justos, como se dice popularmente, mientras la gente pasa angustias en la calle porque no tiene ingresos para alimentarse, como lo ha dicho recientemente el DANE, que 2.600.000 familias han dejado de comer la tercera comida. Claro. Otro de los motivos para la convocatoria a las movilizaciones el día de hoy tiene que ver con el rechazo a la reforma tributaria. Muchos se han preguntado, pero ¿por qué estamos rechazando una reforma tributaria que a propósito ya ayer fue aprobada en las comisiones económicas de Senado y de Cámara si lo que se ha propuesto es que los que más van a dar son los grandes empresarios? ¿No están de acuerdo ustedes tampoco con esta nueva propuesta de reforma? El diablo está en los detalles, como se dice, y esta reforma tributaria no es tan buena como la ha presentado el gobierno. Quiero decir cuatro cosas muy rápidamente. Primero, tenemos una preocupación que poniéndole el mismo impuesto a la renta a las megaempresas y a las pequeñas empresas del 35%, esto va a contribuir a que muchas pequeñas y medianas empresas que no tienen músculo financiero ni les presta plata al sector financiero, se quiebre. Creemos que tiene que haber una tarifa diferencial menor para las pequeñas y medianas empresas. Segundo, pretende esta reforma tributaria congelar los salarios de 1.300.000 empleados públicos por 10 años. Tercero, que el gobierno nacional tenga facultades para suprimir y fusionar entidades. Estos elementos, estos dos últimos elementos, negarían la libertad sindical, que es el derecho de negociación colectiva que está consagrado en el artículo 54 de la Constitución Política. Esas son algunas de las observaciones que tenemos sobre el proyecto de reforma tributaria que fue aprobado en primer debate por las comisiones conjuntas ayer en el Congreso de la República. Ahora, señor Maltés, ¿cómo vamos a garantizar el día de hoy que no se nos disparen contagios, que no tengamos lo que sucedió hace algunos meses? Ha dicho el director del DAPRE, Víctor Muñoz, que fueron más de 15.000 personas que desafortunadamente perdieron la vida luego de que tuvimos semanas y semanas de estas movilizaciones. ¿Vamos a garantizar protocolos de bioseguridad? ¿Podemos estar en capacidad de garantizar distanciamiento, uso de tapabocas? ¿En fin? Estas declaraciones de que las movilizaciones produjeron 15.000 muertos son pocos responsables. Son pocos responsables porque no hay evidencia científica que en las movilizaciones se produzcan contagios. Hay dos estudios de universidades muy prestigiosas de los Estados Unidos que dicen que al aire libre no se producen contagios. Y mientras eso sucede, el mismo Ministerio de Salud ha demostrado que es en el transporte público donde la gente va a peñuscada, donde no hay ni siquiera un milímetro de distanciamiento entre una y otra persona, es donde se producen los contagios. Si el gobierno estuviera realmente preocupado por la salud de los colombianos, haría algunas medidas para que el transporte público masivo cambie ese sistema donde todo el mundo está apretujado, donde no hay siquiera un milímetro de diferencia entre una persona y otra. Pero, como actuamos con responsabilidad, hemos establecido un protocolo de bioseguridad que dice más o menos lo siguiente. Personas que se sospechen que están contagiados no pueden ir a las marchas. Personas que hayan estado con alguien contagiado o que se sospeche contagiado no vayan a las marchas. Personas que tengan en la casa adultos mayores no vayan a las marchas. Y quienes tienen comovibilidades no vayan a las marchas. Y adicionalmente, como dijo el viceministro, vamos a establecer que cada persona tenga su tapabocas bien puesto y vamos a repartir, como en otras ocasiones, el kit con alcohol y tapabocas para que puedan los marchantes tener mejores elementos para preservar la salud. Pues ojalá funcione. Ene es Francisco Maltés, presidente de la CUT, día de marchas, el día de hoy. Un feliz día. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Muy amable. Ahí está entonces. Ellos dicen que han tomado todas las medidas. Ojalá transcurran primero en paz y segundo, pues que en 15 días no estemos hablando de un aumento en los casos de contagio ahora que poco a poco van bajando. Pero, como lo ha reiterado el gobierno nacional, el ministro de Salud, no podemos bajar la guardia.